Bienvenidos al canal de Guillex y bueno hoy veremos cuando volverá las skin de las futbolistas las últimas que salieron las de los equipos oficiales y no países y bueno corre el rumor de que este fin de semana podría volver a la tienda ya que este fin de semana pues mucha gente puede ganar la liga este fin de semana y ya estamos a punto de terminar todas las ligas de fútbol y fornite las podría estar sacando hasta que termine la temporada de fútbol para despedir uns buena temporada de fútbol y si es un rumor pero para que me digáis que hago clivite también muchos filtradores han dicho esto entre ellos ha sido ipex en el tweet que podéis ver aquí y veis también el verificado ósea que es el ipex real no es un filtrador cualquiera siempre acierta lo que dice y nos podemos fiar mucho de él y es el filtrador más famoso de todo fornite así que bueno nos podemos fiar de él así que este fin de semana yo esperaría las futbolistas las nuevas no las auge así que bueno no tengo más info por ahora hasta la próxima.